Entrega la bolsa, que no es para vos Entrega la bolsa Bien, bien No está en nuevo micrófono Pero me engañaron otra vez porque vine acá y no es tan nuevo Así que bueno, ese era para el próximo Para el próximo jueves Bueno, ustedes saben que nosotros les dimos el lugar a los compañeros de Liniers Pero resulta que los compañeros no vinieron y mandaron representantes Yo les dije es como si las madres mandáramos representantes y nosotros nos quedáramos de la casa Así que por lo tanto no les voy a dar el micrófono a los que vinieron como representantes Porque es una actitud militante y política Si marchan en la plaza y vienen a acompañar la marcha y hacemos la marcha juntos pueden hablar Pero si yo me quedo en mi casa y mando un representante nadie va a saber que pasa Así que estamos con los compañeros de Liniers, reivindicamos la lucha pero no aceptamos representantes ¿Quién quiere hacer las cosas más o no le puede dar el peor? El hospital de la Greice se está cayendo a pedazos Pero a pedazos la verdad que me hablaron unos médicos que es terrible Las escuelas no se puede creer No tienen estufas, no tienen comida, no tienen comedor El catering que traen es de lo peor Le falta la leche, le falta todo Todo, así que yo no sé de dónde ponen la plata Ahora el tema de la gente que está en la calle que dice que la va a llevar ¿A dónde la va a llevar? ¿Qué le va a dar? La gente que está abajo de los puentes, ese niño que se murió Esa mujer que había tenido hace 28 días ahí abajo Una criatura O sea que Macri lo único que le interesa es tener policías complicadas Para torturar a los que están en las marchas No es poca cosa Nosotros que leemos y miramos e investigamos Estamos viendo que los medios están cada vez peor, más agresivos Todos los días las carrió, los doli Todos inventan un juicio contra Cristina, contra Néstor Contra todos los políticos K Para acusarlos de lo que sea Después, no es verdad Pero nadie sabe que eso no llegó Es como Magdalena Que dice que me hizo juicio Por lo que yo le dije la verdad De lo que ella era Pero no hay ningún juicio Nadie me citó, ningún juez me citó Magdalena, si me hiciste el juicio Decime antes que juzgado, quiero saber Y no voy a poner abogado para defenderme Porque yo no cometí un delito Vos lo cometiste Eso es lo claro Cuando uno no comete delito Lo tiene que poner abogado para que lo defienda Porque si uno no hizo nada para que se van a defender Entonces, esto pasa igual Ella le dijo a todo el mundo Que hizo un juicio a la ley Todo el mundo dice Yo le dije el juicio de Magdalena Várate el juicio, le digo yo Si a mí nadie me citó Entonces, bueno, si me hizo un juicio Que me lo diga, público En qué juzgado De qué se trata el juicio, ¿no? Y vamos a ver quién gana Yo soy un abogado Y ella con todo lo que tenga Con todo lo que quiera Le ganó a Balca Un general del ejército Cuando le dijimos que era asesino Y él dijo que no Le ganemos el juicio Por lo que a mí me tocamos Así que Y bueno, ustedes se habrán sorprendido ayer Cuando vieron Un grupo de mujeres Que pertenecemos a diferentes organismos O organizaciones Armamos este grupo pequeño Que recién se inicia De las Cristinas Vamos a hacer política sin partido La idea de Araceli De Patricia De Teresa Parodi De Inés Vázquez De las compañeras Y también la mía Es Recorrer el país Para que todas las mujeres Todas Esas que nunca salieron Esas que sí saben de la economía Porque son las que tratan De hacer la comida Con lo que tienen en la casa Que son las economistas más grandes Se ven cuenta Que sí pueden hacer cosas Y tenemos que construir El país entre todos Y si nosotros logramos Que todas las mujeres De todos los lugares Y conocemos Porque son muchas Empezamos a trabajar A construir Sobre todo Sobre tres ejes Educación Salud Y trabajo Podemos hacer Cosas muy importantes Política Sin partido Pero apoyando El proyecto Nacional y popular Que lleva adelante Cristina Por eso nos pusimos Las Cristinas Todas las madres Que quieren Pueden estar Ser las Cristinas Por eso no usamos El pañuelo Teresa tampoco Está involucrando A Lecuni Y a Araceli No está involucrando Al Pame Pero sí con la gente Del Pame Y las mujeres Del Pame Vamos a trabajar Pero sí con las mujeres Que están cerca de las madres Pero sí con las mujeres De los barrios Ahí es donde queremos apuntar Y esa es la idea Hemos recibido Cientos de mails Todo el mundo quiere trabajar Recién empezamos Hay que trabajar mucho Para que el 26 De este mes A las 5 de la tarde Seamos miles de mujeres Que empecemos a conversar Vamos a hablar Y las vamos a escuchar Este va a ser el primer paso Por ahí vamos a caminar Vamos a hacer como Perdonando la palabra A los ingleses Que hacen las trazas Y después cuando la gente camina Y ven el camino Recién ahí hacen el camino Pero las trazas Hacen sin ningún camino Nosotros vamos a hacer esto Vamos a empezar Y el camino lo haremos Por donde nos dicen Nosotros vamos a hacer esto Las mujeres No, no, es una fecha Que elegimos Cada uno puede pensar Lo que quiera Algunos dicen Que nos hicimos kirchneristas Algunos dicen Que qué barbaridad Que cómo es esto Y que Cristina me manda Ojalá me mandara ¿Sabéis la gana Que tengo que me mande a hacer algo? Menos callarme Que me mande a hacer cualquier cosa Que lo voy a hacer Ahora, ahora Resulta indispensable Aparición con vida Y castigo a los culpables Ahora, ahora Resulta indispensable Aparición con vida Y castigo a los culpables Pero tenemos que apoyarnos Y mucho Y sacar Como sea Aunque sea de taquito A la iglesia que se mete Y Dios reconoce Todo lo que ellos hicieron Que ayudaron a matar A nuestros hijos Que estuvieron consorpetidos Por la dictadura Que están llenos de pedófilos Llenos de obispos Seguros que vieron a los niños Empezando con el padre de Irapi Que se metan en eso Lo bastante falta hace Y dejen tranquilos Que los demás Seamos iguales Iguales de verdad ¡Bravo! No, se va a organizarnos Se lanza El 26 con todas las mujeres Que van Se hicieron Se hicieron Se hicieron Oigan Dejen Para el chronic De hecho Sí Ya no es fácil ¡Suscríbete!